Ya estamos en línea con Luis Moró, que es vocero, miembro de la Comisión Directiva de Cadime, que están denunciando un tema importante, una crisis en el servicio sanitario, es que los aranceles de los servicios ambulatorios de salud son los más bajos de Latinoamérica y la principal crisis del sector. Doctor Moró, buen día, los saludan Marco Zapata y Alejandro Prada, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos. Gracias por atendernos y bueno, queríamos saber qué está sucediendo en el sector salud. Sabemos que los aranceles son los más bajos y qué solución hay, porque el servicio de salud es esencial para muchísimos argentinos. Sí, sí, exactamente y realmente siempre hemos plegado y peleado desde Cadime por el tema de los aranceles y ha habido siempre problemas, pero al nivel que hemos llegado en este momento no tenemos recuerdo y estamos en una crisis tremenda, como lo expusimos en la nota. Hicimos ese trabajo comparativo con los países de la región. Estamos en una situación, digamos, muy despareja y muy complicada, muy complicada porque el instrumento también funciona con la compra de humos, así que es tremendo. El diagnóstico por imágenes y laboratorio, aparte de otras especialidades, sino también todas las especialidades clínicas. Así que está expuesto muy bien en la nota y en el cuadro de ese ejemplificador que les enviamos. ¿Y hay alguna solución? Yo recuerdo hace dos años, también que estábamos saliendo de la pandemia, hablamos desde aquí con odontólogos que también se quejaban, hace dos años atrás le estoy hablando, odontólogos que se quejaban que los aranceles eran bajos y que muchos se empezaban a atender en forma privada. Ahora sucede con el servicio, con la salud en general. ¿Hay alguna solución a la vista? ¿Han tenido diálogo con quienes tienen que decir estas cosas? A eso me refiero. Hemos tenido diálogo y estamos, o sea, nucleados con otras cámaras y con una federación también de prestadores, pero no hemos tenido soluciones. Diálogo sí, incluso había hasta hace poco un acuerdo con la superintendencia de salud y los aumentos que se iban dando a la medicina prepaga y obras sociales, un porcentaje que lo trasladaban a los honorarios profesionales. Pero eso se distorsionó tremendamente con la inflación que tenemos en este momento y bueno, hemos llegado a esta instancia que estamos comentando acá desde el Cadine, ¿no? Como para ver si las autoridades toman conciencia de lo que está ocurriendo para que una medicina... Es urgente realmente, ¿no? En los pacientes, los médicos se están retirando los oficiales y de los preparos y dicen, bueno, ocurrió este fin de semana, el viernes, recibimos una nota general de la Sociedad Argentina de Mastología, donde tomaron la decisión de no aceptar más, no atender a nadie más, que prepaga y de medicina, prepaga y consulta, que la pagan con diversos valores y la decisión de que el valor va a ser de 6 minutos, que la diferencia de lo que le pagan a los 6.000, la pagaría el afiliado que quiera la prestación. O sea, evidentemente es una situación muy crítica. ¿Qué tal? Buenos días. Le habla Alejandro. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo le va? Un gusto. Un gusto. Yo quería preguntar, ¿cuál es...? Acá, obviamente, el tema del económico es importante, como todo en la vida, si uno trabaja. Entonces, acá también hay una cuestión organizacional, es decir, hay que cobrar... No sé cómo ves el planteo, ¿no? ¿Está mal el sistema planteado o está bien y hay que aumentar las cuotas, las prepagas o aumentar...? O sea, ¿dónde está el error en el sistema? ¿O es simplemente la inflación algo externo? El sistema funciona bien, como hay inflación, no nos alcanza. ¿Dónde está el...? ¿Dónde ponemos el eje? El eje está en una mala distribución del recaudo, la medicina paga y las obras sociales. O sea, antes de la inflación veníamos con la misma situación. Y en este momento se agravó, digamos, el eje hay que verlo, al rojo vivo, por así decirlo, específicamente, pero esta situación ya venía. Éramos los médicos y las instituciones que trabajamos en salud, padecíamos una situación crónica de depreciación de los honorarios profesionales. Y, bueno, todo eso va en detrimento de la salud y las entidades hemos ido peleando y, digamos, acompañando el momento. Pero en este momento se ha hecho tremendo. Y, aparte, estamos con otro agravante que no se consigue con las importaciones, por el tema de la CIA, de los permisos de importación, la reposición de elementos. Tenemos colegas que tienen bobinas de resonadores desde hace meses en el puerto y que no pueden ingresar medicamentos o medios de contraste que tampoco se pueden comprar. Entonces, bueno, estamos en situaciones realmente tremendas y necesitamos que las autoridades se sienten con nosotros para tener acciones coherentes porque es lo que es la salud de la población. No estamos hablando de un negocio, estamos hablando de la salud de los argentinos. Doctor, salió en los diarios que en el primer debate presidencial justamente el tema de salud pública quedó fuera de las preferencias de la gente y de la agenda del debate. Yo calculo que igual lo van a tocar, pero es grave que pase esto, ¿no? Que en el debate los que van a ser presidentes no debatan del tema de salud pública. No, es gravísimo, gravísimo. Y le comento que hubo una reunión, no con el debate presidencial, que eso es una vergüenza, que eso no se haya tocado, ese tema que es vital, porque si no, yo creo que educación y salud son los dos temas prioritarios, ¿no es cierto? Pero bueno, salud evidentemente para que están compitiendo por decisión de Rivadavia no lo es. Pero hubo dos semanas antes una reunión de referentes de salud del PRO, de referentes de Juntos por el Cambio, referentes del partido gobernante representado por Maza, y también habían citado, habían aceptado, digamos, la reunión, referentes de salud del grupo de Milley. Y lo llamativo fue que la gente de Milley no concurrió, es insólito. El famoso libertario no mandó a sus representantes para discutir entre pares este tema, así que bueno, fue una discusión muy enriquecedora, pero entre referentes del justicialismo de Maza y de Juntos por el Cambio PRO. Así que, bueno, evidentemente estamos con un problema serio a futuro, si parte de la conducción política no entiende que la salud es un problema fundamental para los argentinos, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho por estos minutitos, lo liberamos, pues también estamos cerrando el programa, les deseamos un buen fin de semana, bueno, y esperemos que esto se solucione lo más rápido posible. Yo les agradezco muchísimo desde CABINE y como médico radiólogo de ya muchos años de especialidad y muchos años de hospital, de que ustedes le den luz a este tema, y bueno, y por estos momentos de charla con ustedes están agradables. Así que, un placer y quedamos a disposición de ustedes. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, chao, chao. Era el doctor Luis Moró, vocero, miembro de la Comisión Directiva de CABINE.